Música ¡Estoy recibiendo! ¡No puedo parar! ¡Vos somos campeones! ¡Vamos! ¡Vamos! La tercera contra Francia ¡Vamos Leo! ¡Para vos! Yendo al obelisco con mi viejo y con los muchachos ¡Muchachos! Ahora no volvimos a funcionar ya ganamos la tercera ya somos campeón mundial y al Diego desde el cielo lo podemos ver con Don Diego y con la Tota aletando a los aviones ¡Vamos! ¡Vamos! Ya ganamos con la tercera ya somos campeón mundial y al Diego que desde el cielo lo podemos ver con Don Diego y con la Tota aletando a los aviones ¡Vamos! 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 ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Carabias, te quiero más! ¡Oh, oh, oh! ¡Papetito! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! Yo soy argentino, en su sentimiento no puedo parar. Olé, olé, olé. Olé, olé, olá. Olé, olé, olé. Cada día te quiero más. Yo soy argentino, en su sentimiento no puedo parar. ¡Gracias! 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 ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Dale hijo, dale hijo! ¡Dale hijo, dale hijo! ¡Somos campeones! ¡Nos ganamos. ¡Dale hijo, dale hijo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!